Sí, buenos días Roberto. Justamente hoy en la mañana fue la reunión tripartita entre el Ministerio de Justicia, Trabajo y también con los sindicatos de los guardiacárceles, al igual que representantes de Hacienda, porque el objetivo era tratar el tema de aumento salarial de estos trabajadores, pero lastimosamente no se llegó a un acuerdo. A continuación tenemos la entrevista con Aldo Snedd, que es de una de las centrales de trabajadores. Le dejamos en un cuarto intermedio la reunión, ya que la propuesta que traen tanto el Ministerio de Justicia como Hacienda no nos satisface y nos habla absolutamente nada de nuestros petitorios de la medida de fuerza. Nosotros nos ratificamos en nuestro pedido de 30% de aumento salarial y matriz salarial para todos los trabajadores de la penitenciaría y también SENAI, que es de Itagua. También nos ratificamos en el pedido del reajuste para los compañeros del registro civil. Lo que hay que resaltar acá es que esto que nosotros estamos reclamando ya fue firmado a través de una paritaria con el ministro anterior y viene este ministro y desconoce este acuerdo. Por lo tanto, nosotros nos ratificamos en nuestro pedido y levantamos, nos levantamos de la mesa esperando la próxima convocatoria y también exigiendo de que vengan personas con potestad o decisión, que tengan decisión propia. Y ya no queremos que venga la viceministra, la doctora Cecilia Pérez, porque ella sigue atacándonos por los medios de prensa y ahora hay una tregua de 10 días. Yo creo que en estos 10 días tiene que haber un mínimo de respeto entre las partes para que podamos llegar a un final feliz. Y bueno, si no llegamos, la huelga está declarada y como gremio nosotros sabemos que si no hay solución en la mesa, evidentemente nos vamos a la huelga así como lo hemos declarado. Así mismo tenemos las declaraciones del viceministro del Trabajo, quien nos brindó detalles sobre lo que presentaba Hacienda en su propuesta. El punto principal para los sindicalistas es el aumento de lo que están solicitando. Hoy la gente del Ministerio de Justicia con la gente de Hacienda expusieron dos propuestas que no satisfacieron las necesidades de los mismos, pero quedaron abiertos al diálogo y solicitaron la presencia del ministro para la próxima reunión, que queda pendiente para la próxima semana para hacer una tripartita ya con los dos ministros. Pidieron también que esté la ministra de Trabajo, probablemente se va a poder dar. Y en ese sentido están abiertos todavía y estamos buscando y tratando de mediar también nosotros como institución para tratar de buscar una salida a este conflicto que afectaría a gran parte del sector penitenciario del país. Hoy se dijo muy enfáticamente que existe una ley que es la ley de responsabilidad fiscal que topea los aumentos salariales a 3,5 a 4 por ciento y hace que la petición que ellos están realizando sea materialmente imposible. Se están buscando los mecanismos legales para tratar de cumplir por lo menos en parte el pedido que están realizando. Sí, esto era parte de lo que comentaba el viceministro de Trabajo, pero desde el punto de vista de los sindicatos, lo que decía en principio Aldo Snet es que no satisface la propuesta que ofrece Hacienda a los trabajadores en este caso. Ellos ni siquiera tuvieron en cuenta nuestro petitorio, había comentado esta persona en esta mañana y ellos están esperando justamente que pasen estos diez días para que se analice nuevamente esa propuesta que ya fue enviada para que obviamente se tenga en cuenta por lo menos y para que, bueno, consideren y vean un plan de acción para no ir a huelga.